Hola amigos de Program Bytes 40K Aquí me tenéis pues con este videojuego para la PlayStation 2 que me acabo de comprar en un mercadillo, este que estáis viendo. Voy a ponerle la luz de la cámara para que lo podáis ver mejor. Bueno, la verdad es que no está completo, le falta pues por ejemplo la tarjeta de memoria, el mando pues lo he tenido que coger de mi PlayStation 1, pero bueno, porque para mí lo que me importa es que funciona. ¿Sabéis cuánto me ha costado? Lo que es la consola, 15 euros. Palabritas del Niño Jesús. Y estáis viendo que bueno, como estáis la demo del Juego de los Increíbles es uno de los que que venían con el lote, pero bueno al final yo he pagado por tanto la consola como los videojuegos que ahora os voy a enseñar, pues un total de 25 euros. O sea que es todo una ganga. Ya lo único que me falta es comprar la tarjeta de memoria para la PS2 y bueno, puede que me haga con otro mando para la consola. Bueno, aquí tengo yo la consola, lo que es el mando de la PS1 que lo tengo yo de momento, aparcada por ahora. Y vamos a ver un poco en qué consiste este juego. Vamos a darle al Start. Bien, vemos que lo típico en todos los juegos de consola, pues empezar una nueva partida, cargar la que ya está grabada en la tarjeta de memoria y las opciones que yo me figuro que serán las típicas de la configuración del pad de control. A ver. No te entretengas con la configuración y esas historias. Me dice que no me entretenga con los efectos. Bueno, lo que yo me figuraba, volumen de música, volumen de efectos, vibración del mando, en fin, pues me voy atrás. Me voy a una nueva partida y como no tengo tarjeta de memoria por ahora, pues le voy a decir que no. Y vamos a esperar que termine de cargar los datos. Ahora os enseño, pues, qué juegos me he conseguido con esta consola. La verdad es que he tenido algo de suerte. Como otras pocas que también he encontrado, pues, una PS1 también en el mercadillo callejero. Como también ordenadores, Spectrum, algún MSX. Bueno, esto es como un fragmento de la misma película. Quienes hayan visto la película de Los Increíbles, pues, ya saben un poco de qué va la historia, ¿no? Bueno, esto tampoco os voy a enseñar mucho más. Vamos a darle al Enter y vamos a ver qué no nos encontramos aquí. Vamos a ver dónde pongo yo la cámara, porque aquí no me he traído yo el trípode. O sea que a ver cómo me las apaño. Bueno, es que está bastante bien. Ya había tenido antes una PS2. Bueno, voy a parar esto. Y ahora me voy a enseñaros, pues, los otros juegos que he conseguido con esta compra. Bueno, lo tengo yo aquí. Aparte de Los Increíbles, pues, está también Aragorn. Los Cuatro Fantásticos. Este iToy Play 3. Esto es un juego para niños. Bueno, esto es una tontería, que lo tenga yo. Luego hay juegos deportivos como el FIFA 2005. MotoGP 3. MotoGP. Este es ya... Una primera edición de estos simuladores deportivos de motociclismo. Luego, aquí tengo ya, pues, el Pro Evolution Soccer, pues, tengo aquí el 2009 y el 2010. El FIFA Street 2. Y, por último, Speedman 2. Bueno, los juegos todavía no los he probado todos, pero, por ejemplo, el de Los Increíbles, que acabo de probarlo, pues, está bastante bien. Y, bueno, lo que es la consola, pues, está bastante bien de aspecto, algo de un poco sucio, si es verdad. Tenía algunas manchas de suciedad. Luego, también la pegatina esta, muy típica de los adolescentes. Y, bueno, pues, esta PS2, pues, no es la compacta, sino esta que tiene que tener más grosor. Se le pueden enchufar, hay dos puertos para USB. Slots para dos tarjetas de memoria. En fin, lo típico. Luego, la bandeja... Funciona bastante bien. Aquí está el CD con el juego de Los Increíbles. También, vamos a tener algo de suciedad, pero... Por lo menos no está arañado. Que es lo que siempre... A mí me da miedo cuando compro videojuegos de este tipo. No confío en comprar juegos de consola en este formato que estén arañados. Porque puede dar problemas de lectura en la unidad. Creo que eso, vamos, es lo corriente. Y, bueno, pues, os quería enseñar esto. Y... No sé el tiempo que podré tener esta consola aquí en casa. Porque la verdad es que no soy muy dado a este tipo de consolas. Así con... Con tantos efectos espectaculares en lo gráfico y en lo sonoro. Hombre, también es verdad que... Con este aparato puedo ver incluso DVDs de películas. O lo que me dé la gana. Y... Escuchar música. Un poco más puedo decir. La verdad es que... Estoy contento con esta compra. Y... A ver el tiempo que le puedo dedicar a la misma. Lo que pasa es que... Ojalá tuviera tiempo de sobra para todo. Para la PS2, para la PS1, para el MSX, para el Astra CPC. Que también le estoy echando un vistazo muy de vez en cuando a los muchos juegos que he podido conseguir. Y, en fin. Pues tan entretenido durante una buena temporada. Pues nada más. Os quería... En fin. Enseñar esto y... Ya está. Ya me despido de vosotros. Hasta otra ocasión. Que bueno. A ver si os enseño alguna otra cosita de las que he conseguido. Un saludo a todos y... Hasta otra.